El dominicano Eli de la Cruz muestra su poder en la pierna cada vez que tiene oportunidad. Esta vez sostuvo un duelo latino contra el abridor de los piratas Joan Oviedo, donde el dominicano salió avante gracias a su gran sprint para conseguir la ventaja de los rojos de Cincinnati. La cocoa salió impirado desde su primer turno haciendo daño. Contra Oviedo sostuvo duelo corto donde de la Cruz impactó el eslar de Joan de 88 millas para mandarlo hacia el jardín derecho. Chovatazo bien colocado y que hizo que los rojos anotaran dos carreras. La velocidad de él y de la Cruz al momento de correr la base y llegar barrido a tercera hacen que sea el más veloz de la MLB. De hecho registró una impresionante velocidad media de 30.5 pies por segundo. Esto lo convierte en el mejor en MLB, siendo este su cuarto triple de la temporada. ¡Ahí está! ¡Era balla! ¡Slider Dan! ¡Even though he looks like he's line! ¡Anda cuando he goes down the right field line, two things are gonna happen! ¡Friedel goes! ¡Good jump, the ball driven up the middle, skips to center! ¡Benson scores! ¡Friedel races to! ¡As they add on as the game goes on!